Perdón por el desorden. Hay días en los que me da mucha paja acomodar la pieza. ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Sean todos, absolutamente todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, señoras y señores, les traigo un video, un intento de Road to Nook, pero que la verdad no sé si lo voy a titular así, ya que fue... O sea, es un video bastante especial, como intentando, digamos, hacer el Road to Nook. Les comento, pasa que me quedé sin plus en PlayStation 4 y esta serie yo la quería hacer en PlayStation 4. Por ende, tuve que grabar en Xbox One y como que en Xbox One no me siento del todo cómodo jugando con el mando, no porque el mando sea peor, sino porque no tengo los control freak que tengo en el control de PlayStation 4, señoras y señores. Así que, señoras y señores, creo que lo voy a publicar con el título de Así juego a Black Ops 4 en Xbox One o algo por el estilo, porque la verdad, como que no sé si tiene mucho sentido publicarlo con el nombre de Road to Nook. Señoras y señores, antes de que empiecen a ver el gameplay, voy a decirles que probablemente no vean ningún corte, ninguna edición ni nada, porque, digamos, los gameplays que no son funny moments o pelotudeando, sino teniendo un objetivo claro, me gusta dejarlos bien serios, digamos, no con mucha edición ni ninguna pelotudez. Así que, bueno, señores y señores, sin nada más que decir, los dejo con el video. Bueno, chavalada, estamos en Frequency. Yeah, 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 yeah. Perdónen, Kamehameha, después del tema del Tetris, viene el Dragon Ball Rap. ¿Por qué no se va a hacer? ¿Por qué no tengo fans en VIP? 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 Bueno, señores y señores, a ver, a ver, aquí nos cruzamos. Uy, pará, tenía mal el auricular, la concha del mono. A ver, acá nos tenemos que encontrar a alguien. Muerto, perfecto. No importa. ¡Ay, la concha de tu madre! ¡No! Todo por recargar, la puta madre que lo parió. Bueno, no importa. A ver, vamos a ir por acá, por el medio. Acá se murió uno, así que va a haber algún enemigo seguramente. No sé si metemos por acá o por acá. Vamos a meternos por acá. Tuki, vamos a... Tuki, 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 tuki. Acá hay un... Cosa esta de mierda. La puse re para el orto, pero no importa. A ese lo retocamos, pero nos mató. A ver, agarramos esto. Que para algo nos va a servir. Supongo. Pero igual si no tengo manos ágiles... Matamos a este, perfecto. UAV enemigo encima. Vamos por acá, vamos por acá. Recargamos. Matamos a este, perfecto. Y ahora nos vamos a ir por acá. ¿Por acá? ¿Por qué por acá? Matamos, perfecto. ¿Por qué por acá? Bueno, básicamente porque... Acá están los enemigos. Perdón que me quedé callado. Es que a este hay que matarlo. Porque si no, se escapa. Muy bien. Estamos on fire. No, no, no. No me puedo meter por acá. Yo sabía que iba a caer a algún pendejito. Así que bueno, señores y señores. Vamos a ir de nuevo por acá. Porque si no, nos van a matar. Así que... Vamos a hacer una retirada bien nazi. No sé si tirar el paquete a Yuva ahora. Creo que no lo voy a tirar ahora. Porque me voy a morir. Casi me caigo la reconcha de la madre. Porque no quería soltar el coso este de mierda. A ver. Si me quedo acá parado como un pelotudo, me van a matar. Tengo miedo que me vayan para atrás. Estoy bien posicionado para morir. Uy, está muy mal posicionado, señores y señores. Vamos acá. Tuki. Matamos. Perfecto. Estoy esperando a que venga uno. A ver. Vamos a poner... Esto acá. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. No. No, 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 no. Fui a morir. Fui exclusivamente a morir. La concha de la lora. Se me queda quieto ahí. Listo, ya está. Ahora momento para tirar esto. Y que me toque un enjambre y una unidad canina. Arrequetamos un Black Ops 4. Pero no importa. Este... A ver, a ver, a ver, a ver. No me gustan para nada los respawns de este juego. O sea, el lugar, digamos. Los respawns ya de por sí de que te aparecen en la cara también. Pero este... Uh, uh, ¿esto qué es? Un Hellstone. Destruyeron su barricada. Tengo una... Lo matamos, perfecto. La concha de la lora. ¿Cuánto vamos? 9-3. La puta madre que lo parió. A ver, vamos a tirar este... Este Hellstone bien jugoso. A ver. No, 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 no. Bueno. Uno... Uno abatido. Algo salgo. Vamos por acá. Ah, tuki-tuki. Eh... Eh... Uy, casi me caigo. Ay, cómo salté, porroquillos. Vamos por acá. Tranquilo, calmado. Dulce final, Ricardo. Perfecto. Vamos a meter eso ahí. Acá hay un individuo. Que me parece que quiere morir. Lo matamos. Perfecto. A ver, acaba de venir otro. Parece que... Lo matamos. Saltamos. No se muere nadie. Vamos por acui. Perfecto. A ver, a ver. Acá tiene que venir un individuo, eh. Acá tiene que venir un individuo. No, 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 no. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo, güey? Estoy matando a uno tranquilo y me aparece otro de la nada que no tiene nada que ver. Solo a romper las pelotas. No la puedo creer. La concha de mi hermana. Encima, eh... No se puede jugar en la Xbox. Es un kilombo. Va, sí se puede. Pero yo no puedo jugar sin control freak. Ya lo dije 20.000 veces. Es un suicidio jugar sin control freak. No se puede ir a por la nuclear ni en pedo. A ver. Matamos a este. Tranquilo. Matamos a este. Tranquilo. Tuki, tuki, tuki. Tuki. Perfecto. Vamos por acui. Y a ese aparece el típico hijo de remilputa que me tiene que explotar. Yo no puedo creer. La re concha de la lora. Quiero que en cualquier momento saco un arma y mato a alguien de verdad. No, mentira. Este... Uy, me casi me trago el micrófono. La puta madre. Me olvido que me tengo que curar. Vengo de mucho Modern Warfare. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa si pongo esto acá? ¿Se lo traga alguno? Espero que sí. Lo matamos. Perfecto. Acá tiene que haber un individuo. Lo matamos. No sé qué hace ahí. Y... Me estoy tragando el micrófono. La puta madre. Ah, a ver. 19.5. A ver, necesitamos hacer una racha... Buena. Sacarnos... El misil Hearthstone. Que bueno, no, no. Que me toquen el paquete de ayudas. Si no, sacamos un melo. A ver, por el final y te... Eh... A ver. Tuki, tuki, tuki. Ya capturaron C. Perfecto. Voy a ir por abajo de una. Mandarme re... Uy. Lo matamos. Perfecto. Matamos. Acá tiene que haber uno. Me viene a matar. No. Concha, mi hermana. No había forma. No había forma de escaparme. Lo tenía que ir a buscar sí o sí. Porque si no, iba a morir. Y bueno, y terminé muriendo igual. Pero... Cosas que me dan bronca de este juego. Nos tiraron un pulso. Perfecto. Vamos acá. Matamos. 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 Perfecto. Ahora acá tiene que haber otro. Me encanta controlar respawn de esta manera. Muy jugosa. Matamos. Perfecto. Vamos a meter esto acá. Perfecto. Vamos a volver porque me hizo un movimiento más deforme que no sé. Matamos. Perfecto. Vamos por acá. Tranquilos. Calmado. Dulce final. Ricardo. Nos estamos metiendo de nuevo por acá. Lo que estoy haciendo es re deforme para el orto. Lo estoy haciendo. La concha de la madre. Yo sabía. Yo sabía. Yo sabía. Le estaba dando mucho espacio con el head glitching a ellos. Pero hay veces que se me nubla la cabeza y no sé qué mierda hacer. Pero yo sé que lo que estoy haciendo está mal. Pero bueno. No importa. Ay. La concha de la lor ahí. No presta atención. Qué pelotudo. Igual que me iba a imaginar que había un pendejo ahí. A ver. 25-8. Partida de mierda. Pero bueno. No importa. Lo matamos. Con tiro a la cabeza. Rico, rico. Vamos por acá. A ver dónde puedo meter esta garcha. ¿Qué hace? Retrasado mental. Lo matamos. Perfecto. Tuki, tuki. No, no, no. A ver. Todas las balas le metí. Todas las balas. Yo no la puedo creer, boludo. Uy. Pará. Este pelotudo que viene a disparar acá es un tarado o come vinagre. No, no, no. A ver. Pará. Uy. Muerto. Cayó. Nos capturan B. Matamos ahí. Perfecto. Uy. Me agarra esto. La concha de la madre. Uy. Ah, no, no, no. El que hizo esto es un hijo de puta. La re concha de la lora. Bueno. Es un poco complicado sacarse la nuclear en este juego. Sobre todo porque me hacen desconcentrar en mi casa. Si fuera Grefg sería mucho más fácil. Bueno, y aparte de que no tengo control freak. Ja, ja, ja. Na, 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 na. Pero bueno, eso me hace mejor jugador. Porque al tener personas que me interrumpen a cada rato. Y que me desconcentran y todo eso. Puede ser un poco más complicado a veces. Pero ya se termina la partida. Tuki. Matamos a ese. Tranquilo. Calmado. Dulce final. Ricardo. Tuki, tuki. Rompemos esto. Ah, ese me pudo haber matado. Y se hizo por desperdiciar balas al dedo. Bueno. 34. Se morí un montón de veces. Y por lo menos me llegó la mejor baja. Que fue Tuki. Tuki. Y ahí me pongo. Creo para donde me... Ah, acá mataba a este. Perfecto. Tranquilo. Al alto igual este... Alta skin igual esa, eh. Bueno, señoras y señores. Tuki, tuki.